Te orinaste, mira, esto no huele a chichín, tienes toda la cama orinada, huele horrible, no huele horrible, es mi chichín Amigos del hoy, del ayer y del mañana, quiero contarles, apáguenme ese celular, porque me interrumpen Hola, hola, hola mis reditos hermosos, divinos y preciosos, bienvenidos a este canal que se llama Dos Rayos Yo soy Majo, evidentemente Daniela no está, ¿por qué? se preguntarán todos, no, no se lo preguntan, porque ya lo saben Le vamos a hacer una broma a Daniela, ¿y de qué se trata esta broma? Vamos a hacerle creer rayitos, que se acaba de orinar en la cama Para este video, o sea, necesitamos una pijama, un vaso de agua caliente, para que tenga la temperatura del chichí, del orin, de los miaos, como le llamen, rayitos Vamos a ver cómo nos va con esta broma, la voy a hacer más o menos a las dos y media, una de la mañana, hasta que esté profunda, para que no se me despierta ni nada En este momento nos encontramos en Mariquita Tolima, esto es un pueblo de Colombia Si no lo conoces, pues bueno, voy a Wikipedia, Google, Mariquita Tolima, ¿qué es? ¿Qué más les voy a hacer? Se me fue la palabra, pero la agarro Les cuento que vamos a hacer esa broma a las dos y media, más o menos, una de la mañana No voy a poner alarma, porque obviamente la voy a despertar, entonces voy a tratar de estar así Y ya, vamos a ver cómo nos va a acompañar Rayitos, se me olvidaba contarles que en este momento estoy en un tratamiento, bueno, después les voy a contar, más adelante, en otro video El todo es que en la noche, para que no se asusten, me toca dormir con una mascarilla blanca, que es como un cicatrizante, pero es muy blanco Entonces por eso me van a ver la cara blanca en la noche, o sea, no es como que, wow, tienes la cara así o algo así, ¿no? Es una mascarilla ¿Qué te urinaste? ¿Qué te urinaste? Ay, no, 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 si te urinaste Hoy no, la una de la mañana Mira Para ti te cambias Hoy no, 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 no ¿Cómo vamos a dormir así? Hoy no, 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 si Si te urinaste, mira Esto no huele a chichín Tienes toda la cama orinada Son las doce, casi una de la mañana A ver, vamos a ver Mami Daniela se urinó Para ti limpiar ¿Qué leo? Dame la chichín Sí, huele a chichín Mira como tienes mojado el chuchón Dani Entonces duérmela hacia la vez, a los chichín Que no, yo Mami Va Es la una de la mañana ¿Qué pasó? Daniela se urinó ¿No está Dani? ¿Cómo? Yo no sé No quiere limpiar eso, joder, el olor a feo No me vine Sí, se orinó, mire cómo tiene eso allá Mami, huele horrible, Daniela No quiere limpiar eso Limpia, ocurre que tienes que dormir No, no, no Huele horrible Sí te orinaste, mira, la cama está mojada No huele, no huele Mami Daniela se orinó Ya Mira, eso está vuelto una Está todo mojado Mami Me tengo sueño ¿Con qué limpiamos? Mami Huele horrible, Daniela No quiere limpiar esos miaos No huele horrible Tan grande se orina en la cama, mire Mi chichi ¿Qué es tu chichi, Dani? Dani, mira eso Mami, huele feo Y Daniela no quiere limpiar sus orinas Ay, usted se descansó a esta hora molestando Sí, ya cálate Pues porque yo no quiero dormir con chichi al lado No, ya no se puede haber orinado Ella no se orina Ella sí se orina No No, no lo voy a dejar de raro Todo el día Es una broma Es una broma Ahora tiene un ganas de ser chichi Usted me despertó Rayitos Mírenlo, si se para la orina Y Daniela lleva la nalga mojada Mami, cuéntanos ¿Qué opinas? Oiga, la otra está aquí orina Mami, ¿tienes sueño? ¿Qué opinas de la broma? Miren, miren, miren Hágame por limpias de su orina ¿Qué tienes cansado, maña? Parece borracha de mirlas Mira, ¿por qué me moja? No huele a nada porque está guay Escandaloso Les voy a mostrar exactamente qué hora es Son las 12 y 58 de la mañana O sea O sea, que no me dejan dormir en mi cuarto Porque tengo que venir a acompañarla así Y no me dejan de dormir ¿Qué mames? 12 y 59, casi la 1 de la mañana Ya va a ser la 1 de la mañana ¡Es broma! ¡Boma! Ya ¡Shh! ¡Shh! Mis rayitos hermosos, divinos y preciosos Espero que les hayan cantado demasiado, demasiado Que se hayan gozado de la broma Les cuento que fue más o menos a la 1 de la mañana Ustedes vieron la hora Esta gente estaba muy dormida O sea, mi mamá también estaba profunda Ella también Entonces, la reacción no fue como tan ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? Si no, como No fue como tú lo esperabas Dani, cuéntanos cómo te pareció la broma ¿Cómo te pareció orinarte? ¡Ay, qué lujo! Bueno... ¿Cómo te pareció orinarte en la cama? Eh, bueno, la verdad fue angustioso Porque no sé No, 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 no A ver si no Rayitos, quiero contarles Que obviamente me la creé al principio Pero yo decía Pero en qué momento me oriné O sea, en qué momento yo como que Me tocaba y olía a ver y olía al chiqui Pero no era al chiqui Entonces yo como que estaba así Como estaba como un zombi Hasta que sentí que mi mamá Digo que era broma Y yo, ¡ah! Pero no podía responder nada Rayitos Porque estaba extremadamente dormida Tenía un sueño horrible Entonces No colaboró Ella no No, no, no Colabore, no Es que no me despertaste tan bien, amiga No, es que estaba muy tarde La verdad Y estaba como un zombi Y no podía hacer nada Pero esa fue la reacción Esperamos que les haya encantado el video de hoy Y el mensaje del día es Esperamos que les haya encantado el mensaje del día Los amamos montones No olviden seguirnos por todas nuestras Todas, todas, todas Nuestras redes Que vamos por allá abajito TikTok, like Facebook Twitter Instagram Todas nuestras redes Todas En todas existimos como Arrobados Rayos Así que Rayitos No olviden seguirnos Disfrutar el contenido maravilloso Que hay en todas las redes Para ustedes Todo es por ahí Para ustedes Rayitos No olviden hacerle caso a sus papás Los amamos Montones Chao, chao Sigan viendo esta guerra de broma Mua 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 Mua